qué tal amigos y amigas de trail running review estamos en munich viendo novedades para el próximo año y aquí os traigo cuatro de las zapatillas que presentará la casa francesa salomon la próxima primavera de 2023 habrá más ya os lo avanzo pero aquí tenemos esta selección de cuatro empezamos por una de las grandes esperadas que se renovará estas salomon sense ride que ya llegan en la versión 5 zapatilla que hasta el momento la situaríamos como la más polivalente de la colección zapatilla que servía un poco para todo para todos para todas las distancias era bastante cómoda a la vez que te podías meter con ella en terrenos técnicos bien ahora yo creo que seguirá siendo una zapatilla polivalente pero prioriza más la confortabilidad cambiamos el compuesto de la media suela ahora tenemos este energy foam ganamos en perfiles ganamos en amabilidad no es el mismo compuesto que teníamos en las ultra glide pero sí que es parecido en cuanto a sensaciones también más perfil para tener ese confort incluso porque no pues alargar la distancia a la que correremos que respecto a las versiones anteriores zapatilla bien acolchada bien bien cómoda toda la zona del upper por eso yo creo que es quizá deberemos probar la tendremos que probar y hasta que no la probamos no lo podemos confirmar pero a priori quizá pierde algo de tecnicidad también vemos cambios en la zona de la suela un taco no muy prominente bastante juntito y yo creo que también perderemos algo de polivalencia en este sentido en cuanto a tipo de terreno más enfocado pues a un terreno compacto un terreno duro zapatilla que yo creo que servirá para correr largo más largo que lo que teníamos hasta el momento en zonas sin mucha dificultad pero seguramente más polivalente que los otros modelos de la colección segunda zapatilla que se presentará el próximo 2023 esta salomon pulsar trail pro 2 la segunda versión de las pulsar trail pro una zapatilla que busca sensaciones similares a la sentry pero más encarada al dinamismo más encarada a los ritmos altos más perfil también tenemos en la media suela con este energy surge que aquí es un tacto muy amable muy blandito combinado con el energy blade esta placa roja que tenemos aquí que lo que busca dar es este dinamismo en distancias largas yo creo o medio media largas y buscando también confort eso sí un upper más minimalista más de competición con esta lengüeta unibody para que no recubra bien todo el pie y que no entren elementos externos suela también encarada yo creo que más a terrenos compactos terrenos duros terrenos pisteros y es que la zapatilla donde va a relucir más es en estas zonas que se pueda correr en todo momento os gustaron las ultra glide pues llegan la segunda versión de estas salomon ultra glide 2 zapatilla para larga distancia de zapatilla para dar comodidad en todo momento buenos perfiles tacto muy amable y es de esas zapatillas que te pones en los pies y da igual 5 10 o 20 horas el límite te lo vas a poner tú pero las zapatillas te van a dar comodidad para que las articulaciones no sufran tanto zapatilla muy continuista respecto a la primera versión que lo que prioriza es este buen buena confortabilidad y ligereza estamos en un modelo de 260 gramos para esta larga distancia para lo que han sido diseñadas una horma más anchita que en general los modelos que tenemos de salomon para tener este esta comodidad y si os gustaron las ultra glide tenéis la segunda versión pero os gustó la confortabilidad y queréis más amortiguación más perfiles llegan estas salomon glide max tr zapatilla que viene del asfalto tienen un modelo en asfalto que son las glide max y le han puesto una suela de trail running pero es una zapatilla que busca darnos esta sensación de asfalto para la montaña en zonas rápidas zonas donde podemos correr con comodidad y con más perfil sí sí más perfil que las ultra glide para tener este confort zapatilla yo creo que ideal para este door to trail zonas que podemos mezclar ciudad con montaña siempre que la montaña no sea muy muy técnica cuatro modelos nuevos que llegarán en 2023 más otros que pronto os enseñaremos y que evidentemente nosotros cada uno de ellos lo probaremos aquí en trail running reu puntocom si queréis estar atentos a novedades como esta darle al suscribir aquí en el canal de youtube a nuestras redes sociales o en extraños letter muchas gracias y hasta la próxima